¿Qué es el comité de formación? Y a todos ustedes que se conectaron puntualmente a este curso, la idea es que podamos fortalecer las habilidades en las redes digitales. Hoy, ahora más que nunca, con esta contingencia, tienen mayor relevancia. Ustedes saben que ahora las campañas se ganan en gran parte por la actividad de las redes sociales, la conexión que tengamos con la ciudadanía a través de estas herramientas. Y por eso es muy importante que todos podamos dominarlas, que todos podamos estar familiarizados con todo lo que se puede hacer. Y pues sobre todo también poder transmitir todos los mensajes que se generan desde el Comité Ejecutivo Nacional, desde el Comité Ejecutivo Estatal. Y poder estar entre nosotros conectados. Muchas veces no conocemos nuestras redes sociales entre nosotros y no nos enteramos de las actividades que realizan todas las áreas. Por parte del área de formación tenemos una oferta diaria de cursos todos los días a las 5 de la tarde. Tenemos cursos en diferentes temas, de formación política, en comunicación política, en estrategia electoral. Y que pueden tomarlas ustedes todos los días a las 5 de la tarde. Se está expidiendo constancia de toda la participación de todos los asistentes. Hemos tenido participantes ya de 21 estados de la República. Ha estado ya creciendo. Ya tenemos en promedio 100 participantes por curso. Entonces, invitarlos a todos para que participen y se sigan formando y especializando en todo este tema de la formación política. Gracias a todos por su participación. Vamos a pedirle a Rubén Herrería si pudiera presentar a Beto y su semblanza. Adelante, Rubén. Muchas gracias, licenciado. Claro que sí. Ildeverto Moreno Fava, mejor conocido como Beto Moreno, es egresado de la Universidad de la Salle Bajío. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Además cuenta con un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca en España. Actualmente es asesor jurídico de la Legislatura 64 del Congreso Local de Guanajuato, en donde ha colaborado en las legislaturas 63, 61, 60 y 59. Ha sido director jurídico de CODE Guanajuato, consultor de proyectos en la Secretaría de Economía, representante electoral del Partido de Acción Nacional y abogado practicante. Participa en el Partido de Acción Nacional desde el año 2000, fue consejero nacional de estudiantes, capacitador SCAN en 2005 y representante del partido ante diversos órganos electorales. También ha participado en varios maratones que incluyen las ciudades de León, Ciudad de México, Monterrey, Torreón, Guadalajara, San Diego, Chicago, Tokio, Berlín, Londres, Los Ángeles, Barcelona. Ha participado en competencias de ultramaratón que incluyen carreras de distancias de 50, 70, 100 y 160 kilómetros, incluyendo competencias de 100 millas en Chihuahua con los Tarahumaras. Es practicante de artes marciales, taekwondo, jiu-jitsu y actualmente, por supuesto, es secretario estatal de Acción Digital. Sin más, por el momento, presentamos a Beto Moreno. Adelante, Beto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias a Salomón, a nuestro presidente estatal, Román Cifuentes, a Rubén, a todos los amigos que nos ven aquí. Ya vi a algunos amigos por aquí. José Carmen, muy bienvenido. Todos los que están por ahí también, Hilda y Bet, María León. No alcanzo a verlos a todos, pero les mando un saludo. Pónganse cómodos, por favor. Tráiganse un café. Un silloncito ahí agradable. Vamos a estar platicando y divirtiéndonos durante los próximos minutos. Salomón y Rubén ya han escuchado esta plática, o más bien mi manera de dar pláticas o dar cursos, de manera que me gusta ser súper interactivo a mí. Por favor, estoy casi seguro que si están viendo esta presentación en alguna computadora o alguna tablet, tendrán a su lado, su teléfono, donde van a estar recibiendo WhatsApp y donde van a estar contestando cosas y escribiendo. Eso es parte del curso, ¿eh? Por favor, ténganlo a la mano porque lo vamos a estar usando. Perfecto. Entrando en materia. Si tienen a lo largo de esta presentación algún comentario, por favor, pónganlo en el chat. Si tienen alguna pregunta, mándensela en privado a Salomón o a Rubén y dependiendo de ellos las van filtrando y me hacen la pregunta y van a ir recopilando para que sea muy interactivo, por favor, por si tienen alguna duda. Este curso de activismo digital panista está dirigido para estructura del PAN, ¿sí? Personas que trabajan en Acción Nacional, en las partes administrativas y también personas que forman parte de la estructura, de alguna de las estructuras que tiene Acción Nacional. Lo vamos a enfocar para allá. El contenido del curso está en cinco módulos, que nos lo vamos a aventar ahorita, van a ver súper rápido, se les va a ir el tiempo de volado. En la primera parte de este curso voy a dar una pequeña introducción, mencionando algunos datos relevantes de Internet, porque tenemos que sensibilizarnos de la importancia que surgen las redes sociales, las plataformas digitales y, sobre todo, la nueva manera en que el mundo está comunicando. Ya a mediaditos del curso, cuando vayamos a la mitad, voy a explicarles de manera sucinta lo que hacemos en Acción Digital y las estructuras o la estrategia que traemos para llevar un mensaje diferente dentro del partido. En la parte número cuatro vamos a iniciar con estrategias ya de activismo digital, muy puntuales, para que ustedes sepan qué pueden hacer, qué cosas sí, qué cosas no, cómo utilizar estas herramientas digitales. Sin embargo, también quiero hacer hincapié en que es muy poquito tiempo, entonces no vamos a poder ver todo, lógicamente, de lo que pueden o no pueden hacer en redes sociales. Entonces, junto con Salomón, con Rubén, con nuestro partido, vamos a hacer un seminario donde se pueda tener más adelante ya cuestiones ya muy prácticas, muy definidas para cada red social y que ustedes van a poder aplicar ya de manera particular. Por el tiempo aquí no nos da para ver todas, pero sí, cuando menos, para mencionarlas más importantes y para dar algunos tips básicos. Al final vamos a llegar a una conclusión y yo estaría muy gustoso de escuchar su retroalimentación, que es muy importante para mí, para todos, y escucharlos al finalizar o a lo largo de la presentación, por favor. Y para entrar en materia, quisiera hacerles un par de preguntas muy rápidas. Estas preguntas las pueden contestar en el chat o las pueden, ¿cómo se llama?, contestarlas de manera personal. Pero creo que sí son importantes y que nos van a entrar a dar un contexto de dónde estamos. ¿Cuándo fue la última vez que salieron a comprar el periódico? Que sacaron sus 10, 15 pesitos y compraron el correo, el AM, al día, para poner ahí los pósters del club de fútbol, ¿eh? No vayan a pensar otro tipo de pósters. Pero ¿cuándo fue la última vez que salieron a comprar sus periódicos? ¿O cuándo fue la última vez que tuvieron que esperar al noticiero de la noche para ver qué había pasado a lo largo del día? ¿No? Que dijeron, híjole, ¿qué habrá pasado hoy en México? Vamos a escuchar a López Doría. Creo que ya no está López Doría. A Leo Zuckerman, ¿no? A Javier Alatorre, a Denis Dreser. Pues no, básicamente, este aparatito, señores, que ustedes pueden ver en pantalla, vino radicalmente, radicalmente a cambiar muchas cosas. Hay un antes y un después de este aparatito. Tanto es así que el día de hoy podemos estarnos comunicando. Estoy viendo que estamos aquí en la plataforma conectados, 57, 58 personas ahorita en este momento. Y vean ustedes la magia y la belleza de estas nuevas tecnologías, ¿no? Juntar a 58 personas de diferentes municipios, de diferentes lugares de Guanajuato, para tener este tipo de capacitaciones, este tipo de cursos, anteriormente era impensable. Porque estas se hacían una vez al año, si acaso, o cuando hubiera ahí recurso, o cuando hubiera algo. Pero esta nueva pauta en la tecnología, en el Internet y en las plataformas digitales, cambiaron todo. Cambiaron la manera en que nos comunicamos, la manera en que está conformada la sociedad, la manera en que se están haciendo los negocios, la manera en que se está aprendiendo, educando, y la manera en relacionarnos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, en la secundaria y en la prepa más bien, que cuando me gustó, me gustaba una chava, le mandaba cartitas, ¿no? No sé si recuerdan por ahí que escribían, y ya le mandaban la cartita, ¿no? Y esperaban a que le contestara. Bueno, eso definitivamente los chicos no lo hacen ahora, ¿eh? Está desactivado. Ya cambió totalmente la manera en que nos relacionamos mutuamente, inclusive la manera en que, por la pandemia, por estos momentos que estamos aquí, o que tienen algunas personas la fortuna de estar en su casa, porque la mitad de las personas en México no la tienen, ¿verdad? Pero los que tienen la fortuna de estar en sus casas porque tienen algún trabajo que les da esa seguridad, pues podemos estar aquí compartiendo, ¿no? La manera en que nos hemos relacionado ha cambiado el mundo definitivamente, y, bueno, la política no es la excepción. Esta foto se me hace súper interesante. Ojalá la puedan ahí en su tablet o en su computadora o en su teléfono, donde estén viendo esta presentación, alcanzar a visualizar lo que estamos viendo. Los poquitos que veo ahí conectados, porque no estoy viendo a todos en la plataforma, pero los poquitos que puedo ver, ¿recuerdan alguno tomó alguna fotografía utilizando estos aparatitos? ¿Lo recuerdan? Digan que sí o hagan... Bueno, pues definitivamente este tipo de aparatitos, antes era con lo que sacábamos fotografías, ¿recuerdan? Imagínense, ibas ya de vacaciones, tomabas la foto, te tenías que esperar dos semanas para revelar el rollo. Eso pensando que la foto pudo haber salido bien, ¿eh? Porque si no acá salías todo movido, se velaba el rollo, salía desenfocado y todo cambiaba, ¿no? Bueno, se imaginan ahorita el momento actual, tener que esperar dos semanas, pagar por un rollo, después salir de su casa, llevarlo al centro de revelado, pagar porque revelaron la foto, esperar otra semana, para la tercera semana darse cuenta que la foto de sus vacaciones no salió como ustedes querían, porque su abuelito salió con la cabeza mocha, porque no tomaron bien la foto. ¿Verdad que no? El mundo cambió definitivamente, totalmente. Y haciendo una pequeña reflexión con este relato que estamos platicando. Kodak, hace un tiempo, era quien tenía el amo y señor de la fotografía, ¿eh? No en México, en el mundo. Era el amo y señor de la fotografía. Tenía todos los portales, los insumos, las herramientas, para poder tener el monopolio de la fotografía a nivel mundial. ¿Alguien ahorita ha comprado o ha visto en algún lado un carrete para tomar una foto así? No, definitivamente no. Le tengo una pregunta. Ah, mira, este Federico Bravo nos está mostrando uno. Fede, pero ese ya no lo tienes donde cambiarlo. Entonces, a menos que sepas revelar una foto, pues vas a poder sacar ahí el contenido, ¿verdad? Pero definitivamente si lo pones ahorita con tus hijos o tus nietos, créanme que no van a tener la menor idea que eres. Saludos, amigo. Ok. Les tengo una pregunta a todos, chicos. Si todo cambió, ¿ustedes creen que el partido también deba cambiar? Contéstensela ahí para sus adentros. O pongan en el chat. Pero también les tengo otro ejemplo, otro relatito muy rápido. Algunos de ustedes seguramente fue a algún blockbuster, ¿verdad? En algún tiempo. Algún videoclub. Sí. Por alguna película. Este, para pasar ahí una noche en familia, un fin de semana. Y hay de ustedes que se les fuera un día más la renta. ¿Se acuerdan de eso? Que tenían que pagar. O sea, tenemos que pagar otra vez otra renta, aunque ya no la fuéramos a ver. Porque devolvimos el videocassete, el videocassete, con un tiempo extra. Bueno. Pues no sé si sabían ustedes. Cuando Netflix estaba generándose, Netflix fue a llevar esta idea de distribución de contenido a blockbusters. Y les dijo, oye, tengo esta nueva plataforma digital, esta nueva plataforma en línea, donde las personas ya no van a tener que ir por casetes, por videocassete. Ya van a poder ver, visualizar, consumir el contenido, de manera que pueden ver ellos lo que quieran y simplemente van a pagar una suscripción. ¿Qué creen que dijo Blockbuster? Se rió garrafalmente y les dijo que eso era impensable. Que quién iba a perder la experiencia de salir de su casa, ir hasta el videoclub, comprar unas palomitas, estar ahí con la familia, ver los anaqueles donde vienen los videocassetes y disfrutar de toda esa rica y bonita experiencia. ¿Alguno de ustedes ha visto un Blockbuster actualmente? Definitivamente no. Hay uno en Estados Unidos y ese es para los que tienen, es más como un parque temático que un videoclub formal. ¿Pero cuántos de ustedes tienen Netflix? ¿No? ¿Y en cuántos dispositivos los tienen? ¿Y cuántas cuentas se las están pirateando ahí de sus amigos, primos, vecinos, novios, exnovios? Y demás. Es un relato que nos muestra como algo que de repente dábamos por hecho y por sentado, porque por mucho, mucho tiempo, tanto Netflix como Blockbuster, perdón, y Kodak, fueron en un momento los que tenían el monopolio de algo. Y a partir de ahí sucedió algo en el mundo que cambió drásticamente todo. Bueno, lo que le pasó a Kodak, déjenme decirle que puede pasarle a cualquiera. No estamos exentos de esta situación, en los negocios, en el trabajo, en el propio partido. ¿Por qué saben una cosa? El futuro nunca espera a los que van tarde. Nunca espera. Podemos verlo pasar o subirnos a la ola y surfarla. Porque al final debemos actualizarnos, definitivamente. Si el partido no se actualiza y no se pone al día con esta nueva temática, con estas nuevas condiciones, nos vamos a quedar en el pasado. ¿Qué le pasó al PRI? ¿No? El PRI tenía 70 años en el poder, ¿eh? Era inmovible. ¿Ustedes creen que el PRI pueda ganar una elección nacional próximamente? Déjenme decirles que si ya la ganó, se llama morena. Al final se actualizó de alguna manera. Entonces, tenemos que actualizarnos, definitivamente. Entramos en materia, señores. ¿Sabían ustedes este dato? En la actualidad, 8 de cada 10 personas disponen de un teléfono inteligente. 8, 8 de cada 10 personas. El teléfono inteligente, los smartphones, dejaron de ser un producto para cierta clase social o para cierto estrato social o que solo podían adquirir ciertas personas de diferentes índoles. O sea, ya se ha vuelto de masas. Cualquier puede, cualquier persona, inclusive aunque sus, sus, sus ingresos puedan ser bajos, los precios actuales de la, de la telefonía y de estos aparatitos se han hecho tan accesibles que ya se pueden comprar en masa, ¿eh? O sea, esto ya no es una situación de dinero. Cualquiera puede tenerlo. Y en México, 8 de cada 10 tienen un teléfono celular. Los siguientes datos que les voy a dar se me hacen súper relevantes, muy importantes. Estos datos los tomé de la Asociación Mexicana de Internet. Estos datos están en línea, los pueden consultar ustedes y que dan una, nos van a sensibilizar mucho sobre cómo están usando el Internet los mexicanos, incluyéndonos a nosotros, ¿eh? Es bien importante. Ojalá en sus dispositivos puedan ver todas estas gráficas que vamos a mostrar y se las voy a ir explicando de manera, de manera práctica para que lo podamos ver ahí todos. En 2006, cuando inicia en México el boom de Internet, apenas había 20 millones de personas que tenían acceso o que estaban conectados en México. Esto fue hace 14 años. Como ustedes pueden ir viendo, desde la gráfica más chiquita en 2006, van a ir viendo cómo va subiendo gráficamente el número de millones de personas que están conectadas en México a Internet. De manera que llegamos al último, a la última escala, la última columna, que ustedes van a ver donde en el 2018, hace dos años, había 82.7 millones de mexicanos que tenían acceso a Internet de alguna manera, ¿sí? Entonces, si sumamos estos 80 y pico millones que debió haber subido porque ya pasaron dos años a los que tenemos actuales y esto lo combinamos con estos aparatitos electrónicos que tenemos llamados smartphones o celulares inteligentes, ¿qué creen que nos dé? Una conexión bárbara de muchas personas. En esta gráfica, lo que ustedes pueden ver, a lo mejor si necesitan lentes, yo se los voy a ir explicando cómo viene aquí, pero nos muestra cuáles son las actividades online de los mexicanos, ¿sí? Es decir, cuando estamos en Internet, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y esto nos da unos datos muy, muy, muy relevantes para lo que vamos a ver y lo que estamos viendo el día de hoy y lo que estamos pasando. Si nos vamos hasta bajito, ustedes van a poder ver que todavía no está en México la venta de Internet apenas se está generando ahí el comercio electrónico, el comercio en línea. No sé si alguien ha comprado algún producto en línea, algún producto digital, pero cada vez se está generando ahí un poquito más el consumo del uso de Internet para realizar este tipo de negocios que son súper importantes, ¿eh? O sea, en China están teniendo el boom con Alibaba y con otro tipo de servicios. ¿Quiénes ustedes ha solicitado transporte a través de alguna plataforma, ¿no? Uber, Uber Eats, Didi, BlaBlaCar, etcétera. Hay muchos que se están utilizando. Bueno, ¿quién de ustedes ahorita no escucha música por Internet, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que prendieron una radio, una radio normal, o sea, no una computadora o algo así, una radio normal para ver, perdón, para escuchar la rancherita o este, la más picosa o la comadre allá de los de Celaya, o sea, realmente en su casa que lo hayan utilizado así, cada vez son menos las personas. A lo mejor cuando se subieron al carro, ¿verdad? Y iban ahí para escuchar música, pero de manera general, de manera continual, ya cada vez son menos las personas que están utilizando este tipo de espacios. Pero si ustedes se fijan, en la parte superior de estas gráficas, podemos ver que el 83% de las actividades online que tienen los mexicanos es para enviar, recibir mensajes instantáneos, estar en chat. ¿Sí? El 84% es para enviar correos electrónicos. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo correos electrónicos ahorita por la contingencia derivada de su trabajo, ¿no? O de sus colegios o de sus escuelas. O sea, cada vez es más el formato que estamos utilizando. ¿Y qué creen? ¿Hasta dónde creen? ¿Cuál creen que sea la actividad más relevante para lo que usan los mexicanos el internet? ¿Para investigar? ¿Para estudiar? ¿Para hacer negocios? Lamentablemente no. Lamentablemente o paradójicamente en México el 89% de las actividades online que realizamos los mexicanos son acceder a redes sociales. Tanto es así que estoy seguro que ahorita más de la mitad de ustedes debe estar consultando algún chat en alguna red social. Así nos da este pues son estadísticas puras, ¿no? Ahí se está viendo. Muy bien. ¿Cuántas redes sociales creen ustedes que se estén utilizando actualmente? Bueno, el promedio indica que más o menos un mexicano tiene cinco redes sociales en promedio. La mayoría. Pero solo el 1% de estos 80 millones de mexicanos no tiene una red social o no está en una plataforma. Al menos tiene alguna. Si nos vamos hasta arriba en la estadística ustedes van a ver por acá que Facebook sigue ganando, o sea, primero está Facebook, después viene WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Google+, bueno, Google+, ya no existe, está, es Gmail, este, Pinterest, LinkedIn, Waze, Snapchat, y ahí, y así se va una serie de redes sociales que cada vez al final pues ya son más particularizadas y ya son menos personas las que están participando. Pero lo que podemos ver ahí claramente son el uso de estas redes sociales en México y la que está hasta arriba es Facebook. Hasta aquí alguna pregunta háganla ahí en el chat, sin miedo, no cobramos. Ya está todo pagado el curso. Muy bien. Fíjense, este ratito se me hace súper interesante y está bien padre sobre todo porque les va a ayudar a ustedes. ¿Les ha pasado que de repente ponen alguna publicación, algún post en Facebook, por ejemplo, o en alguna otra red social pensando que va a ser padrísimo porque lo que pusieron, lo que escribieron ahí estaba con todo y solo recibieron tres likes? el like de su tía, la persona que siempre los estalquea y de nadie más, así muy poquitos y pensaron que era barbarísimo o les ha pasado también que de repente postean algo totalmente irrelevante que ustedes lo escribieron así y de repente pum, empieza a tener un chorro de likes y publicaciones y se empieza a compartir y ustedes dicen ay, porque hay tanta gente comentando, ¿les ha pasado? Muy bien, ¿a qué creen que se deba esta situación? Bueno, puede ser a que el post que pusieron estaba súper padre y que el contenido que tenía se pudo viralizar porque tenía muy buen contenido, definitivamente, pero también se puede deber a esto, a los momentos de conexión. Este es el primer tip del curso, ¿cuándo debo publicar o cuándo debo postear algo en lo particular? Bueno, según las estadísticas que nos dan esta asociación que comentábamos hace unos momentos, hay algo que se llama momentos de conexión en México, ¿sí? De manera particular, la mayoría de las personas están conectadas a internet al y a inicios de la mañana, ¿sí? Podemos ver que de 6 a 9 horas, el 93% de las personas están conectadas a internet. O sea, ¿por qué lo primero que hacemos a levantarnos, no? Apagar la alarma, que seguramente la alarma está en el celular y seguramente el celular lo dejamos al lado de la cama y por eso lo primero que hacemos es ver el celular de alguna u otra manera. Después, si ustedes ven ahí en la gráfica, va bajando el número de personas conectadas. De manera que entre un lapso de 10 a 12 horas, el número de personas conectadas baja un 73%. Y así nos vamos hasta la parte más baja cuando llegamos al mediodía de 12 a 2 de la tarde, ¿sí? En este lapso, quiere decir que la mayoría de las personas estamos yendo a la casa para comer o alguna situación así. Ok, ya cuando estamos sentados a la hora de la comida, entre 2 a 4 horas promedio, es cuando empieza a subir nuevamente esta gráfica de usuarios conectados a Internet. De manera que a media tarde llegamos ya a un 67% de personas conectadas. Y a partir de las 7 a 9 de la noche la gráfica empieza a subir. De manera que al final de la noche nuevamente llegamos al otro pico cuando encontramos que el 93% de las personas estamos conectadas a Internet utilizando alguna plataforma social. De manera que entre 6 a 9 de la noche y 9 a 12 de la noche el tráfico de Internet en México es cuando está más elevado. De manera particular, si ustedes postean algo en estas horas, definitivamente más personas lo van a ver que si lo postean un domingo a las 12 del día, ¿no? Cuando apenas están regresando del menú. Por ejemplo. pero ojo, también hay algo importante, cerca del 64% de los internatos en México están conectados siempre, o sea, son los que traemos el teléfono que no lo soltamos y que continuamente estamos recibiendo mensajitos y que dices cuando estás en 15 chats esto no se para y no sé cómo detenerlo, ¿no? Este también es importante porque después genera otro tipo de situaciones como estrés y bueno, otras cosas que no hablaremos aquí pero que también son muy relevantes. ¿Ustedes creen que el activismo digital entrando a materia sea relevante, sea importante? Muy bien, veo algunos que le hacen que sí, ok. Sí, sí chicos, definitivamente el activismo digital es muy importante. ¿Por qué? Porque conecta a las personas, conecta a personas que no tenían antes una relación entre sí, visibiliza los problemas. ¿Cuántos de ustedes se enteraron del Lord no sé qué, del Lord Peña, del Lord de la Lady Berrinches? ¿Cuántos de ustedes se enteraron del Cacas? ¿A través de una red social? ¿No? No se enteraron de eso a través del periódico. Se enteraron a través de alguna plataforma digital. Pero, ¿cuál es el otro, la otra cosa padre que hace este activismo digital? es que genera soluciones. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo ahorita personas, por ejemplo, que están haciendo donaciones o que están ofreciendo algún servicio o algún producto y nos enteramos de él a través de las redes sociales? ¿No? Los programas de gobierno, ¿no? De entrada, los que están ofreciendo, por ejemplo, el gobierno del Estado. ¿Cuántos de ustedes se enteraron por algún mensaje que les llegó o por alguna situación que vieron en alguna plataforma? Genera soluciones y conecta a las personas. Siguiente pregunta. Diez puntos. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Sí? ¿La vieron? Muy bien. Gracias, Lilia Camaro, ya te vi que la viste. Efectivamente, alguna, sobre todo de las chicas, de las mujeres que están aquí, ¿alguna se sumó a este paro? No sé, Arcelia Redondo, no sé si tú te sumaste al paro. Sí, muy bien. Azucena, María Cristina, Diana Hernández, hola, ¿cómo estás? ¿Te sumaste al paro? Sí, claro. Paula Magdalena, ¿te sumaste? La mayoría de las chicas que estoy viendo aquí me están diciendo que sí, que sí se sumaron al paro. Muy bien. Felicidades. Qué bueno que se sumaron, qué bueno que se sumaron a esta causa. pero al final, aquí es lo que vemos. Este es el ejemplo más claro, reciente que tenemos, de cómo el activismo digital lanzado, en este caso particular, este movimiento surgido en Veracruz por un colectivo, las brujas del mar, se llama, que empezaron con este movimiento en México y que se sumaron y a partir de ahí se empezaron a sumar una serie de asociaciones y de influencers y de personas conectadas y luego se sumaron las universidades y luego los políticos y luego nos sumamos los partidos y luego se sumaron las empresas. Si ven ustedes cómo el activismo digital de verdad puede ser un disruptor, algo que nunca había pasado en México, Hilda y Beth García, algo que nunca había pasado en México, de repente se generó a través del activismo digital, José Jaime, tú puedes verlo, cómo se movió y esto es un antes y un después. Es un ejemplo claro, María León, de cómo el activismo digital tiene sus repercusiones sociales, económicas, políticas, ¿sí? ¿Cuándo íbamos a pensar que con un movimiento así se iba a parar la economía de México iba a ser una protesta pacífica como nunca antes había dado para visibilizar un problema, ¿no? El problema de la violencia, por ejemplo, es un ejemplo nada más. ¿Quién te pregunta por otros 10 puntos? ¿Ustedes creen entonces que el activismo digital tenga repercusiones en la democracia? Lilia Cámaro dice que sí. Alfonso Cornejo, ¿tú qué crees? ¿Tendrá o no tendrá en las redes sociales su impacto de manera importante en la política? Bueno, déjenme decirles una cosa. De acuerdo a esta estadística, el 92%, estos son datos de las elecciones anteriores, lo que sucedió en el 2018. El 92% de los electores en el 2018 buscó información relacionada a los procesos electorales ¿en dónde creen? En internet y en las redes sociales. El 22% de las personas estaba completamente de acuerdo en que internet acercaba y acercaba los procesos democráticos a los mexicanos. Seis de cada diez lo consideraron importante o relevante y muestran una gran importancia, participación e interés en lo que viene. Miren esta gráfica. Fíjense ¿dónde creen? Se le explico ahí señora Arcelia. ¿Dónde creen que los chicos y las personas que utilizaban internet buscaron cuáles eran las propuestas de campaña, cuáles eran los actores políticos, cuáles eran los líderes de opinión los que estaban hablando, cuáles fueron los casos de corrupción, los logros de campaña de los candidatos, los errores, los partidos políticos, ¿dónde creen que lo buscaron? ¿Creen que lo buscaron en los panfletos que llegaban a su casa o en los volantes que les daban en los mítines o en las primeras planas de los periódicos o en los spots, millones de spots de radio? No. La mayoría de las personas en las elecciones pasadas buscaron las propuestas de campaña, los actores políticos, los casos de corrupción, los errores de campaña en redes sociales. El 97% de las búsquedas se hicieron en redes sociales, Emanuel. Los sitios de noticias, los buscadores, los videos, los podcasts, los blogs, los foros y la publicidad en línea fue realmente quien reinó. ¿Pero qué creen? Con todo esto que sabíamos que iba a pasar en el 2018, Ceci Ibarra. No sé si tú votaste, te ves muy chiquita, no sé si ya votaste en las elecciones anteriores. Pero, ¿cómo crees que nos fue en las elecciones? No nos va a gustar el dato que les voy a decir, chicos, pero en las elecciones pasadas el actual presidente de México, Andrés Manuel Obrador, obtuvo 30 millones de votos esto es un 53% de la votación. ¿Sí? Inclusive, si ustedes sumaran los votos que tuvo nuestro candidato Ricardo Anaya, con los que tuvo Mif y con los que tuvo el Bronco, ni siquiera los tres juntos empataban. Está feo, ¿verdad? Pero son los datos. Así fueron los votos que salieron. Y para el 2021, ¿cómo creen que vamos a estar? Los siguientes datos están también súper relevantes, fíjense. Para el 2021, vienen una nueva ola de votantes milenias y centenias. ¿Sí? Este es un segmento de jóvenes que va a estar entre los 18 y los 19 años a los 24. para cuando lleguemos al 2021. Estos chicos van a representar el 21% de las personas que van a estar conectadas a Internet. Y para el 2021, se prevé que 6 millones de nuevos votantes voten en estas elecciones. 6 millones. 6 millones de personas cambian una elección, ¿eh? Y más con un buen candidato y con una buena campaña. Bueno, la mayoría de estas personas nuevas, de 6 millones de chicos que van a votar por primera vez, pues no tienen una orientación política pues porque nunca han votado, ¿verdad? Porque son nuevos y porque también no conocen la vieja historia del PRI que se lo platicaban sus papás o sus abuelitos y que jamás lo van a ver porque ya no vivieron con eso. Pero lo que están viviendo ahorita ¿cuchas? Hola, señora. Creo que se dejó de escuchar Beto Moreno. Sí, bien, podrías escribirle por chat a Beto Moreno o más bien por WhatsApp. Sí, ya estoy en el subvención y ahorita entro a través. Perdón, se desconectó, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos. Beto, adelante. Gracias, regreso. Era para ver si estaban despiertos, chicos, no se preocupen. Gracias. Cosas de en vivo. Listo, ahí ven la pantalla, ¿verdad? Perfecto, gracias. ¿En qué me quedé? Ah, ok, 2021, 3,495 cargos se van a elegir en el 2021. Vamos a elegir diputados, gobernadores, congresos locales, ayuntamientos. Tan solo van a tener nuevo gobernador, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Colima, Chihuahua, Campeche, Baja Sur, nuevo gobernador. Diputaciones locales en innumerables estados, incluyendo Guanajuato. ¿Pero saben cuál es la joya de la corona? La renovación de la Cámara de Diputados. Se van a renovar los 500 diputados. Entonces, ese va a ser el verdadero contrapeso que se puede generar Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya vieron esta caricatura? ¿Pero no me to? ¿Pero no me to? ¿Pero no me toco? Perdón, se volvió a desconectar. Una disculpa, yo creo que es Barlet que está bajando aquí el internet por mi casa, su casa. Anoche nos hizo lo mismo en la Junta Informativa. Ah, sí es cierto, Alex, ayer les pasó lo mismo en León. Ok, regresamos. Esperemos que ya no me vuelva a desconectar. Ahí está, ¿verdad? Panorama político actual. Bien. ¿Se ve? Sí. Gracias. Ok, definitivamente el panorama político actual es muy adverso y necesitamos una cosa. Oposición. La siguiente pregunta es para ustedes. Respóndansela, por favor. ¿Qué personajes se están posicionando como un referente en la oposición? ¿En qué piensan ustedes cuando hablamos de oposición? Uno. Como personas como tales no hay. Hasta ahorita no hay. No hay un loquito como López Obrador de oposición en este momento. Así que digan. Por ejemplo, les... Oh, espero que no se desconecte. Sí. ¿Qué es lo que se está Sí. Híjole, no sé si se desconectó. ¿Ahí estoy? Sí, ¿verdad? Estoy ahí. Estoy bien. Listo. Gracias. Ok. Perdón. La conexión. La pregunta es, ¿cuál es nuestra propuesta de valor, chicos? En Acción Nacional la podemos así en un dos por tres. Acción Nacional es esto por esto por esto por esto. Es la mejor opción para México por estas tres situaciones. Bueno, ¿qué creen? Que muchas veces no tenemos bien marcado este panorama o no sabemos identificar cuál es la propuesta de valor que tiene Acción Nacional. ¿Sí? O cuál es el mensaje ante lo que dice él en dos bocas o lo que hace él con la refinería o otro muchos tipos de ejemplos. ¿Cuál es el... ¿Cuál es la propuesta que está haciendo Acción Nacional como oposición? Por eso llegó Acción Digital en gran medida en Guanajuato para ser un puente y que se pueda escuchar a la sociedad mejor y comunicar mejor. ¿Sí? El pan se actualiza y ahora tiene ustedes lo han visto y lo van a ver y conforme el pase este tiempo nos vamos a ir acercando más a tener una mayor presencia como Acción Nacional en las plataformas digitales donde los ciudadanos están interactuando, donde ya vimos como el 80... más de 80 millones de mexicanos están continuamente participando en redes sociales y sobre todo algo bien importante que en Guanajuato no nada más queremos que se publiquen cosas en redes. No es así. Queremos también que esta cultura de la innovación se aplique a la política. Acción Digital está conformada por una estructura de panistas y aquí estoy viendo algunos chicos que forman parte de esta estructura en los municipios como José Carmen, como Diana, como otros chicos que se están incorporando a estas estructuras orgánicas del partido y hay que empezar a colaborar tanto con panistas como con simpatizantes porque ¿en dónde están las personas interactuando ahorita? Aquí. Por eso. El activismo digital entonces pone a las redes sociales y al ciudadano lo pone en el centro de la comunicación ¿sí? era algo que antes no se tenía. Antes quien tenía la información era una información unidireccional. Solo mandas el mensaje pero no escuchas. Ahora cualquiera que tenga un teléfono y conexión a internet le responde al presidente ¿no? No, que tú eres un tal por cual que no sé qué y también nos pasa igual acá en el partido ¿eh? No, que usted es de los panistas no sé qué, cualquiera la comunicación ya cambió pero también este activismo digital ya aplicado nos convierte a cada uno de nosotros los panistas los que trabajamos en el partido y los que tenemos una parte de la estructura como voceros al final así como podemos publicar muchas cosas nos la reviran ¿eh? En redes sociales así es ahí no puedes decir de repente agua va sin pensar que después te la pueden ir revirando así así esto nos ha abierto un panorama totalmente y los debates en redes sociales ¿cuántas veces han puesto algo de hablo y les han contestado con todo ¿no? ¿no se les han dejado ir? que parece que les dieron picante y se pusieron ahí y se enchilaron los dedos esto pasa ¿eh? pero con este activismo digital se ha generado una plataforma gratuita instantánea y también nos da voz ¿sí? nos da voz directamente a cada uno de nosotros no tiene que ser ya el super presidente del partido el dirigente no sé qué el diputado no sé cuál actualmente todos los panistas a través de estas plataformas tenemos una voz y esa voz inclusive muchas veces es más fuerte que las personas que tienen cargos opuestos o liderazgos ¿eh? les doy un ejemplo ¿alguno de ustedes ha visto a un tal Chumel Torres? ¿ha escuchado de él? a un tal Eugenio Derbez Eugenio Derbez con un tuit hizo que el presidente de la república en la mañanera le dedicara minutos a él y a su tuit el propio director del IMSS también o sea esa es la diferencia nos dan voz las redes sociales este activismo digital aplicado ok recuerden algo que es bien importante ahí les va el segundo tip para todos los que trabajan en los comités o tienen estructuras o están en los municipios o van a generar algo o están participando en activismo dentro del partido si las acciones no se comunican salud Jesús José si las acciones no se comunican muchas veces los esfuerzos son en vano no quiere decir que no sirvan estas acciones claro que sirven claro que tienen un sustento pero si no hacemos esas olas que se vayan multiplicando y que más ciudadanos puedan enterarse oye pues es que la opción es acción nacional están haciendo las cosas bien están proponiendo esto están sacando esto si ellos no se enteran por mucho que hagamos y dijimos de hacer estos esfuerzos pueden ser en vano porque no van a tener eco y aquí las cosas son de eco en este nuevo mundo entramos ya casi a la recta para aplicarnos en cuestiones ya muy operativas ahí les voy a pedir que saquen su celular y que lo tengan bien activo porque las cinco puntos de esta estrategia de activismo digital muy rápido que después podremos ver en el seminario para los que quieran ya participar y dedicar un poquito más de tiempo a estos contextos pero los que no puedan o los que necesiten ahorita nada más esta esta plática si yo les pudiera dejar cinco cositas que ojalá nos pudiéramos llevar todos serían estas uno necesitamos tener nuestras cuentas activas ¿sí? dos hay que seguir a las cuentas guías tres cuando hagamos alguna publicación nuestros mensajes tienen que ser muy claros porque si no la gente no los va a entender o no nos vamos a entender tres hay que identificar cuatro perdón hay que identificar el público target o el público objetivo ¿sí? ¿a quién vamos? muchas veces y ahorita vamos a ver ya en las particularidades pero no es lo mismo el chat que tenemos con las tías y los familiares ¿sí? al chat que tenemos de cuates de farra ¿no? o con los de la oficina o con tus amigos de universidad etcétera hay que identificar muy bien este público de manera que no puedes publicar lo mismo en un chat por ejemplo del al de tías al de tus cuates ¿verdad? ni al revés porque ahí sí te iría como ahí sí nunca podrías o si se les ha pasado que se equivocan de chat sientes la muerte chiquita aquí de repente que dices no puede ser ya lo mal sí se están riendo a alguno les ha pasado ok y como punto número 5 hay que coordinarnos muy bien vamos a explicar todos estos puntos a continuación ¿qué cuentas activas debo tener? miren supongo que la mayoría de los que están aquí tienen varias cuentas activas pero si yo pudiera recomendarles cuatro cuentas que son indispensables tener pueden tener las que ustedes quieran hay muchas muchas redes sociales yo tengo como 10 pero no utilizo todas tampoco así al 100 pero ¿cuáles son las cuatro más importantes más relevantes para el trabajo que están haciendo sus comités en su activismo digital o en sus estructuras? son estas señores ¿cuáles son las cuatro que están haciendo en su activismo digital o en sus estructuras son estas señores instagram la mayoría las va a tener no no tengo duda pero hay que saber manejarla ¿sí? si le das una espada a samurai alguien que nunca ha manejado una espada pues definitivamente va a poder cortar una sandía ¿verdad? pero si le das un cuchillo sin filo a un samurai pues definitivamente te va a hacer cachitos entonces ese es el el meollo vámonos directo a los tips whatsapp no sé si se habían estos datos pero más de dos mil millones de usuarios en el mundo tienen whatsapp dos mil millones en méxico hay más de setenta y siete millones de beto ¿nos escuchas? ¿la hora? va a volver a entrar un momento un momento por favor ya regresé se me cayó el whatsapp ahí estoy listo chicos disculpen disculpen el internet está fallando por esta zona hola Imelda ¿cómo estás? quiero saludarte ¿te ves muy bien? ok vamos otra vez a la pantalla ahí estamos me quedé en whatsapp ¿ah? pum vale espero no se vuelva a caer gracias chicos y disculpen ahí las fallas técnicas ok ¿qué me quedé? ok la mayoría de los mexicanos usamos esta aplicación para chatear con amigos con familiares y cada vez más por cuestiones laborales ¿cuántos de ustedes se enteraron de este curso por whatsapp? gracias María Cristina no no veo a todos pero estoy seguro que varios se enteraron porque les llegó una publicación así ¿no? una notita así ¿por qué whatsapp va a ser relevante? porque es una plataforma gratuita ¿sí? porque no tiene publicidad no están llegando ahí que compre tal que envíe tal que este la promoción de no sé qué porque whatsapp es una plataforma que tiene varios servicios ¿sí? ¿cuántos de ustedes lo utilizaron en las elecciones pasadas? ¿no? o sea para con sus contactos y para estar llamando a su comité y para hacer estas cosas son varios servicios no nada es servicio de mensajes instantáneos llamadas de voz las llamadas de video las notas de voz que como ah bueno no sé si ustedes sean las personas que de repente graban un audio de nota de voz de dos minutos no lo hagan por favor mejor hablen bueno eso me desahogué pero hay hay tantas personas que de repente nota de audio nota de audio cinco notas de audio de un minuto mejor hablamos ¿no? pero bueno eso ya es un show este puedes importar contactos ¿no? o sea oye pásame el contacto de no sé quién de volada ¿no? puedes importar tu ubicación aquí estoy jefa mira este al lado de la iglesia perfecto mijo pero ¿cómo podemos usar? ah antes WhatsApp es sumamente efectiva ¿por qué? porque está conformada por tu círculo cercano de familiares y amigos ¿sí? porque gracias a estos círculos se forman las cadenas de valor cadenas afectivas es raro es raro pero pasa que regularmente estés en un chat donde no conozcas a nadie en algunos casos puede pasar ¿verdad? pero son los menos pero la mayoría de las personas que con los que tú estás en un chat en WhatsApp van a ser personas conocidas o afines ¿sí? y estas cadenas cuando tú compartes una información la relación que tienes con esta persona se considera automáticamente que esta información va a ser real que puede ser valiosa o de utilidad ¿y por qué? es sumamente efectiva porque la distribución de esta información no está condicionada a los likes por ejemplo en otras redes sociales un ejemplo si ustedes suben algo a Facebook y nada más tiene un like y ustedes pensaban que era padrísimo ¿cómo se sienten? de ahí nadie le dio like ¿no? nadie lo compartió ¿pero qué sienten cuando comparten algo en Facebook y tiene 800 likes? dicen ¡ah! ya trabajo en gobierno del estado pero es un ejemplo de de cómo esta distribución no está condicionada a a a a los likes por ejemplo es decir cuando ustedes mandan algo de manera privada es más efectivo ¿sí? y por eso suelen estar enviando información los links y todo ok ¿ya vieron esta bonita imagen? ¿o esta? ¿qué les parece? está padre yo también mando muchas veces memes o cosas así divertidas ¿pero qué pasa con esto? ¿les ha pasado? y a mí me ha pasado muchas veces y sobre todo por ahorita la posición que tengo que de repente me llegan oye entra este link para que te descarguen este y te den tu tarjeta con el apoyo de gobierno de no sé qué última llamada a ver espérate ¿no? hay que revisar muy bien lo que estamos mandando la información y cómo estamos utilizando una herramienta que es de las más efectivas que tenemos porque si no lo que puede pasar a la inversa es que empieces a generar una herramienta muy efectiva con resultados que pueden ser muy negativos los pueden hackear pueden tener robo de identidad pueden estar participando en un esquema de pirámide o de fraude y ni siquiera darse cuenta podemos estar distribuyendo información sin relevancia sin importancia sin valor de manera que no estamos añadiendo nada interesante y nada productivo y estamos saturando una herramienta que pudiera ser de mucha mucha utilidad sobre todo en la situación que estamos ¿cuándo vamos a volver a esta herramienta efectiva? bueno cuando enviemos información enlaces texto audio videos infografías imágenes de valor ¿sí? cuando cuando estas ideas que se comparten esta información que se distribuye se transforma o se traduce en una acción pues ahí tenemos una herramienta muy efectiva como este curso por ejemplo ¿no? la mayoría que se enteró a través de whatsapp que había un curso y así pudo inscribirse pues fue a través de este tipo de herramientas no tuvieron que llamarles hacer una cita con ustedes generar un espacio ¿no? a través de un mensaje de texto de whatsapp donde venía un link para que se pudieran inscribir y una foto de que se trataba y nos enteramos esa es una herramienta muy efectiva cuando generamos los equipos de distribución voy a poner como ejemplo a León el Comité Directivo Municipal de León ellos están generando su junta informativa de manera semanal de manera virtual y están haciendo parte de esta distribución a través de sus equipos de distribución donde envían una liga donde envían dónde van a estar cómo pueden interactuar es decir hacemos que una herramienta que para nosotros es gratis pueda trabajar para las cuestiones que tenemos dentro de Acción Nacional el 1x10 que por ahí deben ustedes saber o como ser enterarse o que se está generando esta estrategia es de que ustedes puedan generar una red de personas simpatizantes de Acción Nacional o personas con los que ustedes pudieran tener una afinidad y que a través de ese chat que realicen de esa cadena ustedes puedan mandar información relacionada con el PAN a estas personas de manera que cuando haya algún programa alguna capacitación algún curso alguna situación de Acción Nacional que queramos dar a conocer pues les puede llegar de una manera muy práctica muy fácil y por estas cadenas de amistad o afectivas que estábamos comentando es mucho más fácil que esa persona vaya a querer interactuar con esta publicación o con esta acción que si se los mandan abiertamente a través de una red social que pueden o no verla entonces esta herramienta es súper importante súper efectiva para cuando ustedes quieran distribuir algo en los comités se las recomiendo mucho pero ojo recuerden lo que mandamos también tiene que ser de valor como lo habíamos comentado si ustedes empiezan a saturar su chat con fiolines de buenos días que no está mal ¿verdad? o sea está bien que dedique buenos días pero hay que utilizar los chats de manera efectiva para que puedan distribuirse y como una herramienta también muy efectiva asúmense a los equipos del PAN ¿sí? a los secretarios municipales de acción digital que están aquí les voy a pedir que a su vez después puedan estar interactuando ahí en un chat que tenemos nosotros pero también a su vez ustedes pueden distribuir otro tipo de información ya directamente con la gente de su municipio la información que se replica que se envía con cierta cuando se les dé esa instrucción o esa información muchas de ellas es para para que se comparta ¿no? no para que se quede ahí en el carrete sino para que se tenga interactivo ok estas son las herramientas efectivas ojalá le hayan dado los screenshots y si no después platicamos o se las dejamos ahí con Salomón la mayoría de aquí va a tener Facebook una cuenta estoy seguro a quien no le gusta que le manden felicitaciones de su cumpleaños ¿eh? dices ¡ay! muchas personas me están saludando y de repente la persona que tú ni conocías ¡pum! vale felicidades María Cristina por tu cumpleaños que este que bonito y te pone ahí el meme ¿no? padrísimo se siente muy padre en el mundo hay más de dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones de personas con ¿cómo se llama? con son activos son usuarios activos de Facebook Facebook se está consolidando como la red social más usada en México ¿sí? ochenta millones ochenta millones de mexicanos tienen una cuenta en Facebook ¿se acuerdan cuántos votos sacó el observador? ochenta millones de mexicanos tienen una cuenta en Facebook ¿pero qué creen? Facebook es el chismógrafo moderno así tal cual no sé si ustedes se acuerdan algunos a lo mejor si nos tocó que te pasaban una libretita en la secundaria y en la prepa y te ponían ¿qué estás pensando? no sé qué ¿no? ¿qué cómo estás vestido? ¿qué te gusta comer? es lo mismo Facebook es lo mismo pero digital ¿y se acuerdan cómo ustedes ay me tocó el número 15 ahora voy a ver a Margarita que me gusta mucho voy a ver este ella le salió el 7 voy a ver qué le gusta comer ay mira también pura verdurita a mí también jajaja ¿no? Facebook es el chismógrafo moderno ¿a quién van a encontrar ahí? a familiares amigos compañeros de escuela de trabajo a sus vestidos a conocidos etc a la prima que les cae mal a la amiga que no se lleva muy bien con ella es una red de conocidos pero es una red muy emocional si ustedes abren ahorita Facebook o al ratito van a ver que lo que les va a preguntar ahí cuando ustedes ponen una publicación es esto ¿qué estás pensando? es una red sumamente emocional Facebook es muy efectiva cuando compartimos información de enlaces texto audio video infografía imágenes con un valor añadido oye Beto ¿qué es el valor añadido? el valor añadido es algo que ustedes puedan sumar a esta conversación o a este chismógrafo imagínenselo así que están escribiendo en el chismógrafo así es si ustedes van a poner algo interesante y ahí ahí salieron los primeros memes me acuerdo ¿se acuerdan en el chismógrafo que alguien ponía ¿cómo te llamas? Mario Moreno Cantinflas jajaja no hay ningún Mario Moreno Cantinflas aquí estos son los memes de antes y este las situaciones como escribíamos ahí de manera que eso que puede ser inclusive chusco en aquel momento aplica también para esto piensen así cuando vayan a hacer una publicación estoy en un chismógrafo todo el mundo lo va a ver todo el mundo va a estar acá estalqueándome y replicándose con las fotos y con lo que suba y ese valor añadido va a ser la diferencia en que le pasen de hoja y que la vean rápido cuando ellos vean o que ah mira que interesante lo que puso esta persona cuando ustedes solo están publicando por ejemplo cosas del pan sin este valor añadido se van a convertir en una cuenta spam nadie ya los va a ver y es lo que pasa muchas veces ya nadie le da like a mis publicaciones pues si cuate estás subiendo 15 cosas del pan a la hora por hora pues ya todo el mundo va a decir uch siempre sube cosas del pan en este cuate no ya va a empezar lo mismo aplica para los chats de whatsapp hay que ponerle este valor añadido que es este valor añadido su opinión con sus palabras no tiene que ser técnicamente efectivo pero si tiene que ser sus palabras como ustedes lo vean como ustedes lo sientan recuerden esta es una red emocional aquí también se forma colaboración en grupos aquí es muy fácil que se comparte y viralice alguna información y para que sea una cuenta muy efectiva yo les recomiendo que sigan a las cuentas del pan es súper importante por favor que podamos que podamos tener esta retroalimentación esta colaboración ¿cuál es una cuenta oficial la que tiene la palomita? si ustedes ven ahí el nombre al lado de Partido Acción Nacional hay una palomita esta palomita quiere decir que es una cuenta certificada porque muchas veces también no sabemos y mírala lo que puso el pan no sé qué oye está en una cuenta falsa ¿no? si no tiene la palomita ojo pero si es bien importante que le den me gusta que le den seguir y que estén atentos así les van a tener un momento ya estamos restableciendo la señal que se me hace que nos quieren hackear ahí vamos ya casi acabamos diviértanse vayan por su otro la señal de la señal Ah, creo que nos quieren hackear, chicos. Qué pena, disculpen. Ahí. Ya estoy, ¿verdad? ¿Ya estoy, Rubén? No, Beto, no se proyecta. Listo. ¿Ahí estamos? Perfecto, gracias. Disculpen, disculpen. Ok, aquí me quedé. Entonces, hay que seguir las cuentas de los dirigentes del partido, por favor. Marco Cortés, Román Cifuentes. Ok. Ya casi finalizamos. Vamos a dar algunos tips más. Twitter. ¿Quién tiene Twitter? Levanten la mano. Muy bien. A lo mejor son los usuarios, pero la diferencia con estos usuarios es que el alcance que tienen es el círculo rojo. ¿Sí? ¿Qué es el círculo rojo? Es cuando vemos ahí a los periodistas, a los influencers, a las personas que están interactuando continuamente. La fortaleza de Twitter es que la información que se distribuye en este canal es información en tiempo real. Si ustedes quieren enterarse de lo que está pasando en México actualmente o en cualquier parte del mundo, la aplicación que yo les recomiendo que tengan ustedes en lo particular y que también se maneje una cuenta institucional del partido sea en este medio. Porque lo que publiquen aquí lo van a ver los periodistas, los presidentes de las asociaciones civiles, las personas que están continuamente involucradas con el círculo rojo, se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Cuando ustedes entran a Twitter y quieren tuitear, ahí lo que les voy a preguntar es, no es qué está sintiendo, es qué está pasando. Fíjense muy bien. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y por qué es muy importante? Porque Twitter crea y genera tendencias. En Twitter en algún momento, después se va a replicar en otras redes sociales. Y si ustedes esperan hasta que salga tres días después en Facebook, les va a llegar un sismógrafo ya todo pintarrajeado, rayado, y que pues ya nadie quiere ver porque pues ya todo el mundo se lo chutó. Pero si quieren ver lo primero que está sucediendo, Twitter es la red social. ¿Cuáles son estas cuentas guías que habría que seguir? Estas. Son las que yo les recomiendo ahorita. Y las que... Son muy importantes que sigan. La de nuestro gobernador, Diego Sinue, presidente del partido, Marco Cortés. La de Román Cifuentes, nuestro presidente estatal, la del comité directivo estatal. La de Salomón, o sea, Salomón Ceballos, nuestro secretario de capacitación continuamente por ahí. Está distribuyendo. Si quieren enterarse antes que nadie de los cursos que va a sacar e inscribirse y no perder esta gran oportunidad, si gana Salomón, él está transmitiendo continuamente los cursos. Entonces, ahí está su cuenta de nuestra Secretaría Estatal de Acción Digital, la cuenta penúltima, y la de su servidor, también regularmente estoy publicando cosas interesantes, divertidas y de todo tipo. Bueno, ojalá le hayan sacado un screenshot y que puedan estar ahí compartiendo e interactuando. Es bien importante la interactividad. Si quieren saber qué está pasando, de qué se trata, de qué está hablando la gente, Twitter es el lugar. Por eso es súper importante. Recuerden, en esta y en todas las redes sociales, lo que podemos hacer es siempre, podemos manifestar nuestra opinión, nuestra inconformidad, pero siempre, hagámoslo por favor, siempre. Y más si manejan cuentas de partido, pero también las suyas personales, que se note que somos panistas. Hagámoslo sin insultos, sin faltas de respeto, con prudencia. Hay que ser empáticos también con los que opinen diferentes. No hay que, bueno, no. Que una persona piense diferente no quiere decir que sea tu enemigo de facto. Él tiene su punto de vista, su visión. Pero entonces, tenemos que defender también nuestros derechos, nuestro derecho a disentir. Tenemos que alzar la voz como panistas cuando se pisotean estos derechos. Y recuerden, la mayoría de las personas, la mayoría de los que estamos en México, pues queremos que le vaya bien a México. Tenemos que trabajar para ello. Sobre todo, no poniéndonos el pie el uno al otro. Y recuerden, en todas las redes sociales, lo que aplica, lo que mueve, son las emociones. Si ustedes suben una publicación que tenga tres cuartillas de texto, ocho gráficas en una imagen, nadie la va a leer, nadie le va a dar like, nadie la va a compartir. Pero si comparten un perrito con ojos grandes y sombrero, definitivamente muchas personas le van a dar like. Sí, o un gatito con falda. Son cosas divertidas, si ven, o sea, son emociones. De manera que la manera en que estamos comunicándonos y compartiendo debe ir encaminado a que podamos manifestar de una manera empática alguna situación. No es lo mismo, el Comité Directivo Municipal de Jiricuicho los invita este próximo 30 de abril a la reunión del niño y la niña. ¿No? Es un ejemplo. Ah, ven a, este, con tu familia vive el mejor día del niño de no sé qué te puedas imaginar. Habrá payasos y fiestas. Y tu niño se va a disfrazar y va a tener una nariz hermosa roja. Ah, caray. Lo mismo, pero es diferente. Porque va para las emociones. De las acciones, lo que tenemos que tener es estar informados, escuchar a la ciudadanía, esto es fundamental, escuchar a la ciudadanía, tener presente las fechas y eventos más relevantes, seguir a las cuentas que posicionan los temas, que son las que ya comentamos en su momento, y generar contenido. Recuerden, esto aplica para todas las redes sociales. Si solo estamos replicando información, sin añadir contenido propio, nos vamos a convertir en spam. Oye, te invito a que le mandes esto a los panistas, pum, y solo se lo mandas hasta dice arriba, reenviado, abajo, un bloque así, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, de 10 cuartillas de texto, absolutamente con nada de espacio. Nadie lo va a compartir, nadie lo va a leer, nadie le va a dar me gusta. O sea, tenemos que, este contenido se tiene que generar de una manera que sea interactiva, que se sume. Hacer equipo con las cuentas generadoras, cuando es gobernador, cuando es nuestro presidente del partido, cuando Salomón suba algo en su cuenta, por favor, estemos ahí activos con él, estemos compartiendo esta información, estemos dándole like, distribuyéndola, seguramente la mayoría de lo que van a estar subiendo va a ser cuestión importante, relevante, de trascendencia. Nuestra cuenta del partido estatal, ¿no? No les cuesta nada darle un like, nada, nada, nada. Y crean, de verdad, un like que ustedes le dan, sí tiene valor. Alguna vez me platicaron, oye, entonces, ¿un like es igual a un voto? No necesariamente. Un like de un panista, regularmente nosotros que somos panistas, pues siempre le vamos a dar like a las cuestiones del partido. Pero cuando un ciudadano que no es panista, le da like a algo del partido, ¡uh! ¿Sí? Ese like vale los de mil panistas. Porque es un ciudadano que está interactuando, que vio algo valioso y que es importante. ¿Y para dónde tenemos que ir? Para los ciudadanos. No para el eco interno. De nada nos sirven a nosotros tener 100 likes panistas, que todos los mundos somos los mismos que estamos trabajando ahí, a 100 likes de ciudadanos nuevos que llegaron al partido, ¿no? Porque se involucraron con esta información. Ok. Hay que sumarnos a las activaciones nacionales y locales. ¿Qué es una activación? Con ustedes el hashtag. Hashtag es este gatito. ¿Sí? Este gatito que está seguido de algunas palabras, como hashtag ciudadanos contra la impunidad, o hashtag ya no más AMLO, o hashtag, ¿sí? Ese es un hashtag. Un hashtag es este icono que se genera y que posiciona un tema. Aunque el hashtag se usa en todas las redes sociales, su mayor aplicación es en Twitter. Cuando ustedes vean que el presidente del partido o su servidor o de la cuenta se está generando, se pone alguna palabra con este hashtag, si le dan clic ahí ustedes, al tweet, y se suman a esto, van a ver cómo se está generando una serie, una cadena de mensajes donde esto es lo que se está posicionando. Esta es la postura del partido. Este es un tema relevante. Entonces, yo los invito a sumarse a esas activaciones. Oye, ¿con qué es sumarse? Sumarse es compartir, sumarse es retuitear, sumarse es subir su propio contenido utilizando este hashtag. ¿Cómo me doy cuenta cuando se están utilizando una activación? A través de sus secretarios digitales, a través de su servidor, a través de estos chats que tenemos. Oigan, los invitamos, súmense, por favor. Entonces, esto, esto es lo que se está generando un hashtag. Han sido todos excelentes, muy valiosos. Hemos aguantado como campeones todo este tiempo. Los felicito a todos. Quiero comentarles que, ya para finalizar y poder escucharlos, por favor, quisiera saber sus comentarios y retroalimentación. Recuerden, en redes sociales, es muy importante que seamos honestos, sinceros, empáticos, auténticos y cercanos a la sociedad. ¿Sí? No podemos decir siempre, ay, este, cállate en casa, no salgas, cuando los 50 millones de mexicanos tienen que salir. ¿No? Por ejemplo, o sea, y los que salen de su casa son, o sea, hay que ser empáticos, hay que ver el tipo de mensajes que estamos mandando como panistas, como ciudadanos y como responsables del partido. Saber escuchar. Para saber comunicar, tenemos que saber escuchar. Recuerden, si las personas no se involucran con la información, esta información no sirve, no es efectiva. Y recuerden, algo muy importante, no somos simplemente una oposición. El pan es oposición. No. El pan es la oposición inteligente. Pero más importante que ser la oposición inteligente, el pan debe ser la opción. ¿Sí? No la oposición. La opción para México, para que a México le vaya bien, para que Guanajuato siga creciendo, para que en sus municipios realmente se vivan estos valores panistas, estos principios, la democracia, la formación de ciudadanos, todo esto que estamos nosotros enarbolando, pues definitivamente Acción Nacional tiene que convertirse en la opción. ¿Nos lamentamos el maratón de seguidores o al final, Salomón? Puede ser de una vez, de una vez en lo que se animan a hacer preguntas, Beto. Perfecto. Vayan ahí, ¿cómo se llama? Calentando sus preguntas, quiero escucharlos, por favor, sin miedo. Esto no va a salir en YouTube. Estamos aquí, un grupo de 84 amigos platicando nada más. Entonces, no se preocupen. Ya casi finalizamos con nuestra última dinámica, donde los voy a invitar a que me sigan en Twitter. Estoy como arroba betomov. Y voy a subir ahorita, en cuanto terminemos esta conversación, una foto, un tweet, ¿sí? Para que entre nosotros los que estamos aquí, las 80 personas que estamos aquí interactuando, podamos tener un crecimiento orgánico. A lo mejor puede haber alguno que tiene 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores. ¡Qué padre! Me encantaría tener aquí a alguien que tenga ese potencial en Twitter. Pero podemos haber algunos que a lo mejor tenemos más poquitos. Entonces, para poder hacer una comunidad orgánica, ahorita voy a subir un tweet. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle like y retweet a ese tweet y seguir a todos los que le den retweet. De manera que cuando se sube la imagen y tiene 15 retweets, papapap, si yo le aplico ahí, a las personas que dieron retweet, voy a ver a estas 15 nuevas cuentas que a lo mejor no seguía y las empiezo a seguir. Seguir a José Carmen, a María León, a Cecilia Ibarra, a José Jaime, a José León, así a todos. Pum, 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 pum. De esta manera, las personas que estamos aquí involucradas vamos a hacer ahorita una comunidad orgánica y nos vamos a empezar a seguir. Es una dinámica que no les cuesta nada y que está divertida porque así nos enteramos y nos involucramos con más panistas que tomamos este curso y que en un momentito más les tomaré fotos a todos para que se vean ahí y puedan compartirlas después. Ok, entonces pues recuerden que las cosas no van a volver a ser como antes y que si no y no vamos vamos a desaparecer. Esto aplica para todo. Listo. Muchas gracias a todos. Han sido un excelente, han aguantado como campeones, campeonas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy agradecido de estar colaborando y participando con todos ustedes. Beto, hay una pregunta de Rogelio García de Romita. Eh, un segundito. Sí. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Tenemos a Don Roger de Romita, a Nayeli Rivera, ¿alguien más? ¿Listos? Sí, Beto. Don Roger, Rogelio García de Romita, quiere hacer una pregunta. Adelante, Don Roger. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No es pregunta más que nada, es una, considero una aportación, licenciado, ojalá y me escuches. Adelante, Don Roger. Sí, mira, felicitarte por la ponencia que has llevado a cabo, igual al Comité Directivo Estatal, así como al equipo de, de capacitación y formación, por la importancia que le están dando a la capacitación, la cual debe de ser en forma permanente siempre. Si nada más lo queremos llevar a cabo en tiempos preelectoral, andamos mal. Esto debe ser continuo. Desde luego, es parte del aprendizaje que debemos de llevar a cabo. Algunos no tenemos la experiencia en cuanto a lo que es este tema. sin embargo, no debemos de desesperarnos y tomar las cosas con mucha calma, con mucha tranquilidad y tener que ir avanzando poco a poco con el conocimiento, desde luego, y bien las preguntas que hagamos con los compañeros. Es parte de un equipo de que debemos de conformar. Yo, en este caso, no participé en lo que dijiste. Hay que darle click. ¿Por qué? Porque manejo exclusivamente lo que es el WhatsApp y lo que es el correo electrónico. Sin embargo, poco a poco iré avanzando. Pues, mis felicitaciones al igual a los compañeros que se interesan en participar en este tipo de aprendizajes y ojalá sea un buen principio. Muchas felicidades, Beto, igual a todos los que ya mencioné y buen día. Don Roger, muchísimas gracias por sus palabras. Son realmente muy especiales para todos nosotros los que formamos parte de este equipo. Déjeme decirle que así como usted, habemos muchas personas que de repente no conocemos ciertas condiciones de la tecnología. No necesariamente es algo malo porque la tecnología continuamente pues está avanzando. Si usted gusta lo que vamos a generar en próximas fechas van a ser cursos o capacitaciones muy especiales para aquellas personas que quieran conocer desde cero, desde cómo cómo le hago para instalar una aplicación que es una aplicación hasta cómo puedo empezar a utilizar de manera que así como usted empezó a utilizar WhatsApp, va a poder usted empezar a actualizarse con otras redes sociales o con otro tipo de tecnología ya directamente ahí en su comité o a través de estos medios y todas las personas que puedan y que quieran vamos a tener cursos especiales para de cero a cien una capacitación bien sencilla que necesita pasos a pasos para poder estar activos y presentes en nuestros nuevos medios. Lo necesitamos mucho. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, don Roger. Gracias, Beto. Nayeli Rivera quiere hacer una pregunta. Adelante, Nayeli. ¿Nos escuchas, Nayeli? Ah, tienes que habilitar tu micrófono. Ahí está. Me lo tienes abierto, Nayeli. ¿Nos escuchas? ¿No te escuchamos? ¿Tendrás algunos audífonos? Sí. Algo está mal con tu audio pero, Alajo, ¿puedes hacer la pregunta por el chat? ¿Alguien más aparte de Nayeli para alguna pregunta? Anímense, no cobramos. Ya está pagado todo. No. Tomás Tapia de Romita. Al parecer quiere hacer una pregunta. Tomás, adelante, Tomás. ¿Me escuchas? Sí, Tomás. Todo muy bien. Sí, buenas tardes a todos y a todas y la verdad me siento muy motivado de tener en contacto con ustedes. felicito nuevamente a todo el equipo que han hecho un gran trabajo y han sentado un precedente muy importante porque esto está motivando a todos los municipios a que nosotros también pongamos parte de nuestro esfuerzo que están haciendo ustedes como ejemplo y entonces empezamos a desarrollar ya nuestras reuniones de precavileo también vía digital y eso pues nos hace sentir muy orgullosos de que el PAN no está parado. Nosotros seguimos vivos y seguimos trabajando como debe de ser. Nada más quisiera hacer un recordatorio de que no nos supere esta tecnología también en el concepto del contacto humano. En una ocasión hubo un proceso electoral en donde nos perdimos de vista la concepción que siempre hemos manejado de humanismo político y nos olvidamos de ese abrazo de ese saludo de ese contacto directo con la gente que relativamente ahorita no se puede hacer por esta cuestión de esta pandemia pero no dejemos por alto ese contacto humano que nos hizo llevarnos al poder y que la ciudadanía reconociera que el PAN era la única opción ya ha sido y será siempre la única opción sobre todo el ejemplo humanista. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias Tomás. Connie Santa Rosa de Villagrán adelante Connie. Connie ¿nos escuchas? Ya te escuchamos. Ah, falta habilitar tu audio Connie. abrir tu micrófono. No sé si se lo puedas habilitar. Ahí está. Ahí está listo Connie. Ya te escuchamos Connie. Adelante Connie. Hola. Hola Connie. ¿Qué tal? Muy buen curso. Mi sugerencia en lo personal y aquí con mi compañera Rocío también de Cortázar tan actualizadas o empapadas en estas maravillas de la de los programas digitales. Entonces sí me gustaría que hubiese más talleres como este interactivos o bien presenciales para que las que no estamos tan empapadas pues podamos tener ahí algunos tips de los atajos tanto en programas como para hacer más ágil nuestro trabajo que podamos aquí seguir aprendiendo. Gracias Connie. Sí, como le comentaba a don Roger vamos a tener estos talleres que son un poquito más prácticos ¿sí? Para poder explicar todas las herramientas digitales que podemos utilizar de una manera ya más particular. Aquí ya podrán entrar personas que a lo mejor no conocen nada nada de tecnología y que podamos desde oye pues yo ni siquiera tengo cuenta quiero sacar una cuenta en Twitter ¿cómo le hago? y a partir de ahí vamos explicando todo desde cómo cómo sacar tu cuenta cómo seguir cómo tuitear qué es eso del hashtag todo eso. Sí, es que hay hay muchas cosas y sobre todo me gustaría más estar empapada porque hay compañeros militantes o ciudadanías que a veces vienen también a hacer preguntas o que quieran inclusive que les enseñemos hasta prender la computadora. Sí. Entonces es por esa parte para dar ese ajá esta enseñanza y compartirlo. Sí, claro que sí vamos a tener esos talleres y a través de Salomón se los este compartimos ya saben por dónde les va a llegar por WhatsApp o por correo. Muchas gracias y felicidades Gracias a ustedes. Gracias Connie. ¿Alguien más para pregunta? Nos acompañan el liciado Eduardo López Mares en unos momentos le vamos a dar la voz Beto ya no sé si hicieron la dinámica del tweet Todavía no la subo porque estoy esperando ahorita que antes de que nos despidamos tomar las screenshots para que salgan todos saludando Ah, perfecto Entonces le pediríamos a el liciado Eduardo López Mares si nos pudiera dar un mensaje adelante Lee que no sé si nos escucha Buenas tardes ¿Me escuchan? Sí fuerte claro adelante Lee Muchas gracias Salomón muchas gracias a nuestro ponente el día de hoy a Beto Moreno muchísimas gracias muy interesante por los comentarios que he estado escuchando Beto felicidades a nuestro secretario de Acción Digital Estatal muchas felicidades y muchas gracias a todas las personas que el día de hoy estuvieron en este curso virtual sobre activismo digital para nosotros en el Comité Estatal es fundamental el que se sigan teniendo estas herramientas para que Acción Nacional siga vivo siga actuando siga vigente y continúe preparándonos para un proceso que se avecina en el 2021 comentar a nombre del presidente del Comité Directivo Estatal el licenciado Román Cifuentes comentar que para nosotros es fundamental la estrategia digital y por eso estamos impulsándola el Comité Ejecutivo Nacional estableció las secretarías estatales nosotros estamos estableciendo las secretarías municipales digitales pero para nosotros es fundamental el estar permanentemente capacitados estar dando la lucha la batalla diariamente en las redes sociales Beto Moreno es un experto en estos temas y la verdad yo creo que sí necesitamos contar con cada uno de ustedes en este tema del activismo digital insisto Acción Nacional requiere de todos y cada uno de ustedes para lograr estar presentes e ir a conquistar a todos los ciudadanos conquistar almas es fundamental para este 2020 perdón cimiento abrazo para todos gracias Lalo saludos cuídate no vayas manejando no no venimos aquí en compañía de alguien que nos maneja muy bien saludos con cuidado gracias gracias abrazo a todos gracias perfecto ahora sí Beto la dinámica para el cierre por favor adelante Beto bueno antes de cerrar por favor al rato a las 5 tenemos el tema de populismo contra la democracia el día de mañana tenemos el tema de de estrategia electoral con trino paz el jueves a las 11 tenemos el tema de introducción para capacitarios electorales y esperamos verlos en cada uno de los cursos en la página de siempre cdpangeto.org adelante Beto gracias a todos muchas gracias a todos antes de que se desconecten por favor quiero ver esos dientes así relucientes exactamente saluden voy a tomar screenshots y ahorita se van a ver ahí así quédense así quédense una dos tres bien muy bien quien más creo que el profe bravo se quedó dormido va a salir de cielo ahí está muy bien Alfonso Cornejo voltea muy bien saludos acá muy bien otra vez muy bien Connie Arcelia muchas gracias Diana Delia muy bien Santa Catarina presente Don Roger muy bien Hilda muy bien Luis David eso muy bien Emanuel Silva arriba Adrián López saludos Lalo también saluda tú eso ahí aguanten perfecto ok ahorita los voy a subir al Twitter de ahí se ven y ahí se retuitean y nos seguimos entre todos para estar en comunicación las 80 personas que estuvimos aquí reunidas muchas gracias a todos agradezco su participación con esto terminamos voy a subir ahorita el tweet ahí me pueden buscar ahí hay que darle retweet y seguir nos seguimos todos gracias gracias saludos ya vamos a preparar la sopa luego bye a la sopa Gracias por ver el video.